Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Esta vez traigo para todos ustedes El Lantri de Brandon Sanderson. Extensa novela que en verdad me tomó más tiempo de lo esperado en leerla. Debido a lo larga que es y también a las ocupaciones que tenía, fue que tardé un poco más de lo normal en leerla. Pero pues antes de pasar a decirle si me gustó o no me gustó El Lantri, les voy a contar un poco de qué nos hablo. Así que pasemos a ello. Muy bien, la historia nos va a centrar en el planeta Cell, en el país de Arelón. Muy en específico en la ciudad de Cai y El Lantri, ¿no? Y bueno, ¿qué es El Lantri? Y bien, El Lantri resulta que era la capital del país. Estaba habitada por los elantrinos, los cuales eran hombres muy poderosos que contaban con magia, habilidades muy poderosas. Los cuales poseían el cabello blanco como la nieve fuera hombre o mujer y tenían la piel plateada, ¿no? Entonces siempre emanaban una especie de luz, ¿no? Y la capacidad de los elantrinos era elaborar magia mediante un sistema de símbolos conocidos como los aones, ¿no? Era con lo que ellos prácticamente podían hacer todo, desde mover objetos, curar enfermedades, mantener limpia la ciudad, en fin. Con esta habilidad que ellos poseían, ellos podían mantener activa su ciudad, ¿no? Y por eso es que eran muy prósperas y eran muy poderosas. Entonces dicha habilidad los volvió para todos los países los habitantes más poderosos, ¿no? Ya que debido a este poder que tenían eran intocables. Pero cierto día misteriosamente fueron atacados por lo que se podría llamar una enfermedad, peste, no se sabe. Algo que terminó por acabar con el reinado de los elantrinos. Y se trata de la Shaor, la cual consiste en que los elantrinos tenían la piel muy luminosa, los empezaba a volver opacos, les salían estas manchas oscuras, les empezaba a caer el cabello y ya no podían manejar estas habilidades, ¿no? La magia. Todo esto se fue perdiendo. Entonces las ciudades aledañas a elantris comenzaron a rebelarse ante ellos y los mantuvieron encerrados en la ciudad delantris, ¿no? Porque como van a ver en la imagen, elantris estaba rodeada por murallas muy altas y alrededor tenía ciudades. Entonces los habitantes de estas ciudades, por así decirlo, dieron un golpe de estado. Metieron a los elantrinos a este lugar y empezaron a reinar, principalmente cae por su cuenta, ¿no? Y cualquier persona, porque a pesar de que los elantrinos eran los que principalmente adquirieron esta enfermedad, los demás habitantes de Arellon también podían adquirir la enfermedad, ¿no? Y en este caso, si encontraba a nadie que poseía esta enfermedad que era muy notoria o maldición o como le quieran llamar, entonces era inmediatamente desterrado a elantris, ¿no? Entonces esta maravillosa ciudad pasó a convertirse en como la caverna o el, no sé cómo decirlo, del resguardo para estas personas que ya consideraban como leprosos, ¿no? Casi casi así, entonces los mantenían aislados, pero no los eliminaban, ¿no? Simplemente se aseguraban de mandarlos a elantris, encerrarlos y hacerse de la vista gorda y no volver a saber nada de ellos. Entonces dicho todo esto, la historia nos va a situar 10 años después de esto, ¿no? Así comienza la historia con que tres personajes que son nuestros personajes principales con los que vamos a ir conociendo toda la profundidad de esta historia, ¿no? Y el primero es Rauden, el príncipe heredero de Arellon, que una mañana se despierta y resulta que es poseído por el Shaoth, esta enfermedad. Y entonces para desgracia de él termina siendo expulsado a elantris, ¿no? Y lo que para él era un futuro brillante como el próximo sucesor del rey, ahora no le queda más que ser un muerto viviente porque incluso, se me olvidó comentarles, los celantrinos pueden lastimarse, pueden hacerse cortes, no sangran, no les late el corazón, pero curiosamente cualquier herida que se produzca les crea un dolor insoportable. Si alguien se corta o se raspa, ese dolor lo van a tener por siempre porque se cree que los celantrinos, estos infectados, viven por siempre, que son eternos, ¿no? Entonces, imagínense cargar con una maldición así, es terrible, ¿no? Y para nuestro protagonista, el saber que su vida ha terminado, pues sí es un golpe bastante. Pero conforme vamos a ir leyendo, nos vamos a dar cuenta que el Rauden se va a esforzar por mejorar las cosas, se va a poner el objetivo de que si va a vivir dentro del antris, va a ser para hacer las cosas mucho mejor. Ya que aquí las personas que han caído en desgracia, se han creado sus propios bandos. Entonces, cada vez que una persona es desterrada a el antris, le dan una canasta con ofrendas o con la poca de comida que les debe de durar por siempre. Y estas personas nuevas son atacadas por las bandas que están ya creadas dentro del antris, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Rauden logra cambiar todo eso. Y sobre todo, va a ser ayudado por su amigo Galladón, que crea una amistad con esta persona que es del país Duladell, que también fue alcanzado por esta enfermedad. Entonces, él le ayudará a que vaya conociendo la ciudad, ¿no? Y también vamos a ver que Galladón posee un secreto que vamos a ir descubriendo, ¿no? A lo largo de toda la historia. Entonces, como pueden ver, por un lado, esta es nuestra primera historia con Rauden. Vamos a ver cómo él va a tratar de hacer y de cambiar todas las cosas en el antris. Y ahora voy a pasar a decirles los otros dos personajes restantes. La otra es Sarene, que es la novia política de Rauden, que llega a este país, a Arelón, con la esperanza de casarse, ¿no? Entonces, su padre y el de Rauden crearon una alianza para mejorar el reino. Ella es de Theod, así se llama el país. Entonces, crearon esta alianza. Pero para sorpresa de Sarene, cuando llega, resulta que su esposo ya está muerto. No le dicen que está muerto. Ellos no dicen que fue infectado por la Shao, a ellos les da como que pena, vergüenza. Entonces, simplemente dicen que el príncipe murió y ya tiene que asumirse ahora como una viuda, ¿no? Ni siquiera llegó a conocer a su esposo, pero ya estaba casada con él, ¿no? Hay como un contrato en el que ella iba a llegar y se iba a casar, pero si en ese transcurso moría el príncipe, ella automáticamente ya estaba casada con él, ¿no? Entonces, por eso es que se instala en el país y ya no puede regresar a donde ella pertenece porque, pues, ahora pertenece a Arelón, ¿no? Por ser la viuda de Rauden. Entonces, en cuanto Sarene llega a Akae, se da cuenta que hay muchos, muchos problemas con el rey. Entonces, que se me olvidó decirles que el rey se llama Lado, que era el padre de Rauden. Entonces, ella se percata de la gran infinidad de errores que hay en este lugar y ella se va a dar la tarea de tratar de ayudar, ¿no? Y sobre todo empieza a investigar qué es lo que está ocurriendo aquí porque presiente que hay muchas cosas extrañas, ¿no? Y entonces, ella se va a dar la tarea de investigar, de ayudar y de detener a cierto personaje que va a llegar para crear, este, pues, un gran cambio en la ciudad, ¿no? Sus intenciones son muy, muy drásticas. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Raten, un Gyor Deretti, sacerdote de alto rango el cual tiene como misión por el Wyn, que vendría siendo como que la cabecilla de toda esa religión que le dio la misión de que tiene que convertir a todo el pueblo de Arellon en la... Le llaman ellos en el Shuk Derek, ¿no? Que es la religión en la que creen ellos y la que consideran que es la correcta y que todo ese pueblo debe de convertirse porque si no lo hacen determinado tiempo van a ser destruidos, ¿no? Entonces, Raten llega con esa misión de cambiar a todo el pueblo y este cambio consistirá en destronar al rey actual para poner uno que a él le convence y así poder manejarlo a su antojo y hacer los cambios que más le concierne, ¿no? Y aquí es donde va a entrar Saren, que es lo que les dije, que lo va a enfrentar y va a tratar de evitar sus planes por todos los medios Entonces va a haber una lucha entre Saren y este sacerdote y las cosas se van a poner tensas ¿Y qué es lo que terminará pasando? Que estos personajes se conectarán cuando dentro del sacerdote esté involucrado el Andris, ¿no? Para él llevar a cabo su plan, su meta decide meter a los elantrinos dentro de estos planes, ¿no? Para que toda la comunidad los odie y así él pueda tener un objetivo darles un objetivo a todos ellos y darles también la razón del por qué deben de cambiarse de religión, ¿no? Y Saren, como les dije, se encargará de enfrentarlo y por su lado, Raoden también se enterará de estas cosas y tendrá que hacer de todo lo que esté de acuerdo a sus posibilidades para tratar de proteger a la que ahora es su gente, ¿no? Porque rápidamente él se vuelve un líder y logra encabezar a todos los elantrinos ¿Y qué pasará más adelante con estos tres personajes y con la historia del Andris? Así que para que logren resolver todos estos misterios y vean a qué va a llevar todos estos conflictos les recomiendo que lean el Andris, ¿no? Para que así por ustedes mismos descubran qué es lo que van a encontrar en esta historia y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el Andris Así que pasemos a ello Y la verdad es que amé al libro Me gustó mucho, es lo primero que leo de Brandon Sanderson Ya he comprado varios libros porque estuve leyendo varias reseñas acerca de sus historias Entonces me animé mucho a adquirirlo Fue de esos autores que me arriesgué Y dije voy a adquirir varios libros sin siquiera saber si me iban a gustar o no Y pues yo estaba seguro que sí por lo que había leído acerca de las tramas de lo que escribe Entonces en este punto acerté La verdad sí fue un acierto El Andris para ser lo primero que leo fue bastante de mi agrado Ya había escuchado de que no es una historia tan llena de magia Eso es cierto Tiene más conflictos políticos, teológicos Más por allá de esas tramas palaciegas Más que la cuestión de fantasía La magia es muy poco lo que se ve Y solamente lo poco que alcanzamos a ver ya ocurre casi al final de la historia Sin embargo eso no quiere decir que el libro sea aburrido, tedioso, para nada El libro con tantas intrigas, tantos conflictos Te mantiene siempre muy enganchado y al pendiente de la lectura Algo que me gustó mucho del libro fue Uno de los personajes de este caso fue Sarene Que para los que ya me conocen saben que a mí me gustan mucho Los personajes femeninos que sean muy fuertes Y en este caso ella, esta princesa Es una princesa que no se queda abordar Que no se queda leyendo libros Ella actúa, ella es parte de las cosas Y desde el momento que llega a este reino Decide que ella va a hacer lo posible por cambiar las cosas Junto con su seón, Ashe Que se me olvidó comentarles que los seones son como esferas Que contienen como que la esencia de algo No se sabe exactamente que son Pero tienen conciencia, hablan como una persona Y se comunican, flotan Y están en compañía de ciertas personas Y en este caso ella posee uno Que es con el que ella siempre se mantiene en complicidad Para andar investigando Andar creando conflictos No se, le ayuda bastante Entonces por eso me agradó bastante este personaje Porque es una mujer muy fuerte y determinante Y sabe lo que quiere Y cuando ve y pone la mira en algo Va sobre ello Y en este caso su principal objetivo Es derrotar al Gyor Que sabe que llegó para crear caos en el antris Entonces fue de esos personajes que me encantaron Fue lo mejor del libro El personaje de Saren Y pues en cuanto a los otros personajes están muy bien El protagonista va de acuerdo a lo que ya estamos acostumbrados a ver Me agradó Y el guión, el ratén Este personaje, el sacerdote Conforme iba leyendo Me imaginé por donde iba a ir el rumbo con este personaje No fue para mi una sorpresa Yo lo fui, lo fui deduciendo Conforme iba viendo Como se iba comportando Pero si fue una sorpresa con otro personaje Que es como un sirviente Que empieza a trabajar para él Eso también un sacerdote de rango menor De ese síndrome esperaba Lo que iba a pasar con él No fue una completa sorpresa Y ya para finalizar Y decir algo que también me gustó mucho del libro Fue que en las últimas páginas En los últimos momentos El libro te mantiene con una tensión Increíble Es mucha la tensión Estar así de qué va a pasar Y empiezas a leer Y sigues y sigues Hasta que terminas concluyendo De una manera increíble Entonces la verdad No tengo nada más que puras cosas buenas Que decir acerca de este libro Y la verdad No me arrepentí En haber comenzado con esta historia Porque la verdad Fue magnífica Y dicho todo esto En cuanto a calificación A Elantris Yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5 La verdad Disfruté mucho Esta lectura Desde Juego de Tronos No había leído algo Así No tiene ese nivel Porque la verdad Le falta Le faltan He escuchado que ese nivel De Juego de Tronos Lo tiene la saga Del Camino de los Reyes Pero en este caso Con Elantris Si lo sentí un poco Y eso me agradó Me agradó Ese estilo Esa forma de narrarte Esos conflictos Y por eso creo que se convirtió En uno de mis libros favoritos De este año Y la verdad Si valió mucho Mucho El haberlo leído Y así terminamos De armar y desarmar juntos Esta reseña Que espero Y les haya gustado Y si ya leyeron el libro O cualquiera otro De Brandon Sanderson Me agradaría Que me lo dejaran En la caja de comentarios También si quieren Aconsejarme Con cual podría Continuar de este autor Porque la verdad Estoy pensando ahora Con cual seguir Porque me dejo picado Y es más que seguro Que voy a continuar Leyendo sobre el autor Entonces Si tienen alguna recomendación O quieren comentarme Acerca del libro Delantris Los estaré leyendo Y así sin nada más que decir Llegamos al final De la reseña Espero les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!